Con la manifestación que hoy se está celebrando en Barcelona, organizada por Sociedad Civil, para defender a los catalanes que se sienten españoles. Sepan ustedes esta concentración espontánea, repito, detrás de ella no hay ninguna sigla política, no hay ningún partido político, somos sencillamente españoles que sufrimos por España. Que sufrimos por lo que está ocurriendo con nuestra patria con mayúscula. Porque no somos ciudadanos, somos patriotas. Y lo primero que tenemos que decir claramente para que no quepa duda es que estamos uno en contra de la amnistía que ya está firmada por el traidor de la Moncloa. Gracias. 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 Gracias.